Noche de Salsa en Oxygen. Este sábado 14 de agosto con la Orquesta Mangú desde Lima. Ven a Camino Huacachina este sábado. Desde Lima, la Orquesta Mangú con la mejor salsa. Tenemos regalos y sorpresas. Pregunta por nuestras áreas privadas para clientes VIP. Todos los viernes, entrada y barra libre. Informes al 22-1808 o www.oxygen.pe